Se hundió el referendo que buscaba la oportunidad de que las personas que cometieran homicidios y violaciones en contra de niños fueran condenados a cadena perpetua. Les presentamos un rápido sondeo de opinión para conocer qué piensa la gente de Buenaventura sobre el particular. Fueron varias las razones para que la Corte Constitucional tumbara la ley que convocara un referendo para imponer cadena perpetua a violadores y asesinos de niños. Una de estas, al parecer, fueron algunos cambios del texto firmado por los ciudadanos, el cual se considera contenía modificaciones sustanciales, al igual que las certificaciones de las recolecciones de firmas fueron entregadas extemporáneamente al Congreso. En Buenaventura las opiniones con la comunidad fueron desiguales, pues algunos manifestaron que respetan las decisiones del Congreso pero no la comparten. Es doloroso que hechos como estos ocurran en este país, donde creo que la ciudadanía debe estar en contra de que se haya hundido este referendo porque sabemos que aquellas personas que han venido haciendo estos delitos en el país deben ser, debe caerle todo el peso de la ley. Muchas veces no es excederse en las normas, lo importante es como dar unos castigos ejemplares, porque estamos de acuerdo que el que comete el error hay que asumirlo y tiene que pagar por eso, pero eso no quiere decir de acabar con la persona definitivamente. Se espera que verdaderamente la Corte y todos puedan remediar y enderezar aquella norma, de pronto aquella partecita que no encajó bien para que la Corte pudiera dar un dictamen a favor del referendo. Sin embargo, los promotores del referendo de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños pueden tramitarse nuevamente en el Congreso.